¿Qué es la ley de espacios 100% libres de humo de tabaco? En 2014, 2015, después y luego 2016, se ha incrementado el consumo de tabaco en espacios interiores. En 2014, el 56% de las personas fumaban en interiores, obviamente en espacios que no tienen las condiciones para hacerlo. En 2015, se incrementó al 60% y en el monitoreo reciente que hicimos en este 2016, se ha incrementado al 78%. Eso que nos está indicando, bueno, por un lado, que no hay una supervisión adecuada de las autoridades de checar los lugares donde se puede fumar y donde no se puede fumar. Que este relajamiento ha sido un punto fundamental para que las y los jóvenes, sobre todo, estén fumando en estos espacios cerrados. Y, obviamente, en detrimento de su salud. Hay que decir que cuando se fuma en espacios interiores, hay una concentración de micropartículas en el estado de Querétaro, del análisis que hicimos en el estado de Querétaro, de 80 micropartículas por metro cúbico de aire. Cuando la Organización Mundial de la Salud señala que para que un espacio sea saludable, no deben haber más de 10 micropartículas por metro cúbico. Es decir, es el 800% lo que se ha incrementado, lo que está incrementándose, la concentración de micropartículas. ¿Qué son estas micropartículas? Pues son benzeno, arsénico, nitratos, todo aquello que, partículas suspendidas en el aire, y, por supuesto, que causan un grave daño a la salud. Cabe resaltar también que en Querétaro es de los lugares donde hay mayor prevalencia de tabaquismo. Porque mientras la media nacional es entre 18 y 20% de personas que fuman, en Querétaro esto se incrementa hasta el 27%, por un lado. Pero por otro lado, es de los pocos estados en donde las jovencitas, 13, 15, 17 años, fuman ya más que los hombres. Un poquito más, pero fuman más. Cuando la estadística era que en adultos fumaban cuatro hombres por una mujer. Hoy lo que estamos viendo en la juventud en todo el país, pero sobre todo aquí en Querétaro, que las jovencitas están fumando ya más que los hombres. Las mujeres se enferman más por el mismo consumo de tabaco que los hombres. Y esto se debe a que, bueno, hay factores agregados como el cáncer de mama, cáncer cervicuterino, porque tienen los pulmones más pequeños. Es decir, para la mujer la afectación a su organismo es mayor. Por tanto, si están fumando a la par que los hombres, se espera que por lo menos se esté enfermando y falleciendo el doble de mujeres que los hombres que enferman y fallecen. Nosotros hacemos un llamado a las autoridades para que primero, bueno, se legisle, para que quede claramente establecido que debe haber espacios 100% libres de humo de tabaco en todo el estado de Querétaro, para igualarse con otras 11 entidades del país que ya son 100% libres de humo de tabaco y que están cuidando mejor la salud de la población. Como colegio médico lo que vemos es las consecuencias de esta falta de atención a esta política pública y, bueno, vemos que de las causas de mortalidad en el estado, vemos al menos ocho relacionadas con el tema del consumo de tabaco y las enfermedades crónicas negativas. Entonces, nos parece relevante que tanto atender a la población ya cuando se enferma, pero también impulsar políticas públicas como esta que nos parece sumamente relevante porque finalmente es un ámbito de protección previo a la promoción o a la progresión de la salud y sobre todo nos preocupa que está afectando a nuestra gente joven. Nos parece que es una medida de compromiso que debe tomar la autoridad y apoyar y ya no detener más esto porque tenemos en el tintero ya bastante tiempo con esta iniciativa y yo creo que si a nuestro estado no le preocupa la salud de su población, pues es un tema muy preocupante. Ante estas circunstancias, mientras que la diputada de la Comisión de Salud, que es la diputada María Alemán, a la cual le hemos preguntado, bueno, ¿cuándo va a presentar una iniciativa? Y bueno, pues a la fecha ni siquiera hay una propuesta en la Comisión de Salud, sino que ella está preguntando, están con una encuesta preguntando el porcentaje en donde se puede fumar, si es el 50, si es el 75, el 25. Nosotros decimos que la salud no está en consulta y ya tenemos tres legislaturas y es dinero de nosotros, de los ciudadanos. O sea, tres legislaturas en que se gasta el dinero y que no hay ni siquiera una propuesta. Entonces, nosotros le llevamos una propuesta a la diputada Italí Sofía Rangel Ortiz, en donde le pedimos que ella, como integrante de la Comisión de Salud, pueda presentar una iniciativa con proyectos de decreto que crea la Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco del Estado de Querétaro, basándonos en el artículo 4º de la Constitución Mexicana, que garantiza el derecho a la salud. Y la firmamos, Códice, Conciencia y Comunicación y Diálogo, Salud y Género Querétaro, Cige Salud, Colegio Médico de Querétaro y Fundación Hoy Familias Mujeres Derechos Humanos. Y bueno, vamos a pedir muchas otras firmas, por ejemplo, la Universidad de Querétaro, varios consejos universitarios ya se han pronunciado a favor de espacios libres de humo, y otras organizaciones también defensoras de derechos humanos. Entonces vamos a ir con esta integrante, a las nueve y media vamos a integrar esta propuesta.